Todo ha terminado, dices tú, ¿qué es lo que ha pasado? Lo digo yo, vamos a pensarlo un poco, cuando cometimos el error, no me digas nada, ya lo sé, pero yo también te perdoné, confiemos en nosotros, comencemos otra vez. Somos dos enamorados que perdonan sin palabras, porque sobran las razones cuando nos lo manda el corazón. Somos dos enamorados que quisieran que la luna haga nuestra noche eterna. Cuando hacemos el amor, cuando hacemos el amor, cuando hacemos el amor. No es cuestión de celos de verdad, ni de aburrimiento me dirás. No juguemos con el fuego, porque alguna vez nos quemará. Vamos a pensar que ya pasó, y que nuestro enfado terminó. Vamos donde nos quitamos, cuando hicimos el amor. Somos dos enamorados que perdonan sin palabras, porque sobran las razones cuando nos lo manda el corazón. Somos dos enamorados que quisieran que la luna haga nuestra noche eterna cuando hacemos el amor. Cuando hacemos el amor, cuando hacemos el amor. Cuando hacemos el amor. Cuando hacemos el amor.